¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Papi, 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 tú eres el mejor Papi, 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 tú eres el mejor Cuando tú me abrazas, cuando me levantas Y me das besitos antes de dormir Cuanto mejor dices, cuando me ayudas Cuando tengo dudas, siempre estás ahí Papi, 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 tú eres el mejor Papi, 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 tú eres el mejor